Pues sí, Dani, bueno, ayer trabajamos penaltis, trabajamos como os había dicho durante toda la semana, todos los aspectos que creemos que se pueden controlar y ayer fue una jornada muy divertida porque trabajamos con mucha relajación, nos disfrutaron mucho del entrenamiento, pretendíamos eso, tiramos penaltis y Dani los tiraba muy bien y luego además es un jugador con una profesionalidad y con una personalidad fantástica y ha decidido él tirarlo en ese penalti y vamos, encantadísimo, confiando totalmente en su potencial de penaltis, tirador de penaltis. Y pongo en valor evidentemente el llegar a una final, solo el hecho de llegar creo que es dificilísimo, entonces pongamos, demos valor a esta victoria, nos hemos enfrentado a un grandísimo equipo, subcampeón del mundo, semifinalista, en los últimos ocho años seguramente con el mejor bagaje quitando a los campeones del mundo, y pongamos en valor este grandísimo triunfo, fundamentalmente por ese aspecto que tú has dicho, que es un dato objetivo, los 16 equipos mejores de Europa, luego le llamarás a la competición como quieras, pero aquí están los 16, empezaron en esta competición los 16 mejores equipos de Europa. Soy un admirador de Luka Modri, me parece un futbolista que ha hecho época, que va a seguir haciéndola, tiene todavía un recorrido impresionante todavía en el fútbol.